Peacehood, latinos, let's go DJ Kat Mami, gabe la g*** Si el ambiente está sintiendo, sintiéndose, y yo viéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que lo está rompiendo, pues Tengo a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' un tren, donde te escondes Para que regrese, sonrisa de porcentaje, dale, sonríe, dale, confíe El corazón frío, los rubíes, los viníes Enséñame los dintes, dintes, dintes 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 I'm a shot and a pie and a private in it Two pilots, the balls that me calling and me excelling I wonder when you scrolls, when they all sit back I guess that's when they all get it, get it Biggest question, why is she not back First thing we talk about when she get back She got a couple bad bitches in a row And they ask her where the heat at I would rather not explain it to her I mean, other times I don't tear my position If to go with my first Never the position overreact Get them in position and get my feedback But my honest is the honest truth to Never, ever be fair Enséñame los dintes, dintes, dintes Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te pones friki, suelta, conmigo te vas, conmigo te vas Nosotros estamos en alta, baby, no pasa nada, no pasa nada Hoy nada se queda a mitad, si tú me perrejas te sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente, tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brilla, tú estás en la tuya y yo en la mía Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes Gracias por ver el video.